Con las noticias de las 7, con la ayuda, pues de la inefable doña Carmen. Comenzamos el repaso informativo hablándoles de la desastrosa gestión de la dana que se ha saldado con más de 200 muertes y pérdidas millonarias. Pues bien, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por cómo se abordó la crisis, pero no será hasta el 27 de noviembre, es decir, un mes después de que ocurriera. En este sentido, cabe recordar que el presidente del gobierno lleva un mes sin someterse al control parlamentario, ya que ha pospuesto su comparecencia en sucesivas ocasiones, alegando viajes oficiales. De hecho, esta misma semana viajará a Brasil para asistir a las reuniones del G20. Y aún está pendiente que acuda también la ministra Teresa Rivera al Congreso. No será hasta el día 20, cuando podamos escuchar las explicaciones que nos dé la titular del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, 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 bueno. Tenemos un presidente de gobierno que, ante una catástrofe con más de 230 muertos, tarda un mes en comparecer en el Congreso. Ese es el respeto que Pedro Sánchez tiene al Congreso, que es el lugar donde residen los representantes de la soberanía. Ojo, no es el titular de la soberanía, como dice alguna gente. No, no. Es donde están los representantes de la soberanía que residen en el pueblo. Bueno, pues, Pedro Sánchez tiene un respeto nulo por el Congreso, a quien tarda un mes en dar explicaciones. Y lo peor es que tiene un respeto nulo por los ciudadanos. Pase, mal está, que no dé explicaciones al Congreso. Pero tampoco se ha dignado a dar explicaciones a la ciudadanía. Pedro Sánchez es la negación de un líder político. Pedro Sánchez, pues, sería feliz en aquellos países donde no existiera prensa crítica y donde no tuviera que acudir a elecciones. No es Pedro Sánchez el más guapo, no es el más alto, el más apuesto, el que camina con mayor floritura. Pues ya está, ¿para qué tiene que convocar elecciones? Ese pueblo maldito que lo que quiere es que le traten como adulto, que le explique, pues, un servidor suyo, que es lo que es Pedro Sánchez, que es lo que ha pasado o que no ha pasado. Ese pueblo que cuando Sánchez va por ahí le abucheaba antes y ahora, pues, en fin, ya no se queda solo en los abucheos. Bueno, Pedro Sánchez desprecia a los españoles. Pedro Sánchez desprecia a los representantes de los españoles. Pedro Sánchez desprecia a todos aquellos que no son Pedro Sánchez. Lo único que le importa es el mismo y su ombligo. Lo que tenemos que pararnos a pensar es cómo es posible que alguien como Pedro Sánchez haya llegado a la Moncloa. Eso indica una profunda enfermedad en nuestro sistema. No es una enfermedad incurable y yo creo que ya estamos en vías de curación porque han empezado a operar los anticuerpos. Pero una vez que Pedro Sánchez abandone la Moncloa, tenemos que sentarnos y hablar tranquilamente entre todos. ¿Cómo es posible que alguien que carece del más mínimo respeto por la ley, por las formas, por la Constitución, por el Parlamento, por el pueblo, ¿cómo es posible que semejante sujeto haya llegado a presidente? Tenemos que analizar qué es lo que ha hecho posible que Pedro Sánchez iniciara esta etapa negra de nuestra democracia y corregirlo. No es tolerable que alguien como Pedro Sánchez carente de respeto por el Parlamento, alguien como Pedro Sánchez que tarda un mes en dar explicaciones con 230 muertos encima de la mesa, alguien como Pedro Sánchez que se ciscan los españoles un día sí y otro también, haya llegado a Moncloa. Hay que ver qué es lo que ha hecho posible que tanta gente haya contribuido a que hayamos estado gobernados por un candidato autócrata, carente de cualquier mérito, carente de cualquier competencia para su cargo y que encima pues deja en lo moral todo que desear. En fin, y mientras tanto pues siguen apareciendo víctimas en Valencia. Continúa creciendo el número de víctimas mortales de la Dana, ya son 219 los fallecidos encontrados tras hallar el cadáver de un hombre en Riva Roja, concretamente en el Barranco del Pollo. El cuerpo estaba todavía pendiente de identificación tras solo a trascendido que se encontraba en el lugar en el que hace una semana ya fueron localizados sin vida tres empresarios que desaparecieron la tarde de la riada cuando regresaban de una comida en Chivá, en la que también estuvo presente Antonio Noblejas, al que su familia busca sin descanso desde ese fatídico día. Bueno, pues ya son 219 más 13 desaparecidos oficiales, eso lo sitúa en 232 los muertos previsibles. A eso se puede sumar alguno más que haya fallecido y cuya desaparición no haya sido denunciada por los cauces legales, no se haya aportado la documentación necesaria para las tareas de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ignoro cuántos pueden estar en esa situación, supongo yo que se irá encontrando algún muerto más en los próximos días, pero vamos, esperemos que no sean muchos. Ayer hubo manifestación, perdón, ayer no, el sábado, hubo manifestación en Madrid y en Valencia para pedir la dimisión tanto de Sánchez como de Mazón. Manifestación a la que se sumó la Asociación Revuelta, a la que se sumó el Sindicato Solidaridad y ayer vi en las redes que en ciertas zonas de Valencia había habido cacerolada contra el gobierno. Al final, en todo esto lo que ha quedado son una serie de lecciones. Primera lección referida a antes de la dana. El ecologismo progre mata. El destinar el dinero que hubiera hecho falta para obras hidráulicas y para acondicionamiento de barrancos a otras cosas, el tirar el dinero en vez de emplearlo. Lo importante, pues nos ha traído 230 muertos. Y ese destinar el dinero que hacía falta para prevenir estos muertos a chorradas ecológicas y ese prohibir desde el ecologismo progre las cosas que hubieran evitado estos muertos, pues nos ha traído esta catástrofe. Lección, eso con respecto a la lección anterior a la dana. Lección para el día de la dana. Ahora, el Estado autonómico es un carajal de tres pares de narices y sobre todo hay otra cosa todavía más letal que el Estado autonómico que es la desprofesionalización de la administración. A base de aupar, promover a auténticos incompetentes simplemente porque son compañeros de partido, amantes, amigos, primos, sobrinos, compañeros de baloncesto, a base de poner a cretinos integrales a llevar áreas de responsabilidad de las que no tienen absolutamente ni idea. Lo que han conseguido es que al final los funcionarios en la administración que sí que son profesionales, aman su trabajo, saben lo que tienen que hacer, pues terminen por retraerse y por decir, bueno, por nada, yendo el jefe donde manda el amo como si se ahorca. Y hemos visto que se han mezclado dos cosas terribles en la gestión de la dana. Primero, la indefinición. Que si era de competencia del Estado, ah no, que si esto es competencia de la comunidad. Tremendo. Pero a eso se ha añadido otra cosa, que es la absoluta falta de sentido común y el yo me limito a mi trabajo. Y la EMET dice, está lloviendo mucho, ala, han dado las cinco, me voy. Y llega la Confederación del Júcar y dice, ¡puh, cuánta agua pasa! Oiga, a ver, manda un mail a estos para que se enteren. Y son las cinco y se acaba mi jornada. Adiós. Y los de emergencias, que nos han llegado un mail, que si ponemos valenciano o no valenciano en el SMS, que si, ¡buf!, este texto es demasiado duro, que, ¿por qué no lo rehacemos? Y unos por otros, la casa sin barrer. Y nos estamos enterando de detalles, como por ejemplo, que se desembalzó agua en el barranco, en el pantano de Forata, porque estaba a punto de reventar aquello. No avisó el Ministerio de Transición Ecológica a la gente de que iba a desembalzar agua a Casco Porro. Y al final, pues resulta que todo el mundo se limita a hacer lo necesario para cumplir con lo que le dice la letra del protocolo, y a nadie le importa el fin último, que es que los protocolos no están para cumplirse, están para salvar vidas. Por tanto, pues uno ni se puede limitar al protocolo, ni tampoco tiene por qué respetarlo si eso puede ser un peligro. En fin, unos por otros, la casa sin barrer. Por cierto, ya a algunos alcaldes se les ha llenado el gorro de pipas y han empezado a limpiar los barrancos sin permiso del Ministerio ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por caso del alcalde de Elche. Vamos, rebelión contra las chorradas ecologistas. Y me parece muy bien. No creo que el Ministerio de Transición Ecológica ni la Confederación del Júcar se atrevan a decirle nada a los alcaldes después de lo que ha pasado. Y yo creo que cuando la incompetencia se ha instalado hasta estos niveles, pues urge rebelarse contra esa incompetencia. Y finalmente, lecciones para después de la dana. Al final, hay una persona de la que depende todo en este país y que es el máximo responsable de todo, que se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía que haber actuado desde el minuto uno y Pedro Sánchez retrasó la ayuda. Ya he comentado algún caso sangrante, lugares donde llegaban los bomberos franceses voluntarios antes que cualquier representante de cualquier cuerpo de emergencias o fuerzas y cuerpos de seguridad o ejército españoles. Ya hemos visto cómo Pedro Sánchez rechazó ayuda internacional que se le ofrecía en las primeras horas tras la catástrofe. Están saliendo a la luz cosas que yo desde el primer día lo comenté, teniendo en cuenta que Sánchez ha tardado días en movilizar al ejército, teniendo en cuenta que ha rechazado ayuda internacional, lo de que el rey mandara desde el minuto uno a la Guardia Real a ayudar en Valencia, me imagino que debe de haber provocado tensiones gordas entre Casa Real y Gobierno y ya están empezando a salir a la luz algunos detalles sobre eso. Parece ser que reaccionó, contaba el periodista Miquel Jiménez el otro día, que reaccionó Sánchez con indignación al enterarse de que el rey enviaba a la Guardia Real. Dijo, ¿Quién es el rey para...? Y que el rey mandó contestarle, el generalísimo de los ejércitos, capitán general de los ejércitos. Bueno, no me extraña. Pero entre eso y lo de Paiporta, se ha producido una ruptura muy evidente entre Casa Real y Gobierno. No, no. Ruptura que no va a acabar bien para Pedro Sánchez. Simplemente como aviso, querido Pedro. Bueno, ya tenemos una encuesta de GAT3 que se suma a las que hemos conocido de amalgama métrica y de lectomanía y que apunta en la misma línea que esas otras encuestas. El panorama político se está removiendo tremendamente por el tema de la dana y Vox pega una subida espectacular, según la última encuesta de GAT3. Les hablamos ahora del último sondeo electoral que hemos conocido y en el que se vislumbra que la tragedia de la dana en Valencia ha vuelto a ampliar las discrepancias entre los partidos políticos de nuestro país. Esa encuesta de GAT3 para Mediaset revela que Vox alcanzaría el mejor resultado de su historia si se celebraran elecciones hoy mismo. El partido de Santiago Pascal obtendría 54 escaños, un aumento significativo de 21 asientos respecto a los 33 actuales. Por su parte, el Partido Popular incrementaría su representación parlamentaria, también pasando de los 137 a los 141 escaños. Con estos resultados, los partidos de derechas, PP y Vox, sumarían 195 diputados, superando con creces la mayoría absoluta. En cambio, el PSOE sufriría una caída de 10 escaños, quedando con 111. Sumar también experimentaría una importante pérdida, reduciendo su representación de 31 a solo 8 escaños. Y en el bloque de la izquierda, Podemos obtendría 4 diputados, completando así el panorama de la izquierda. Bueno, ayer, cuando se conoció esta encuesta de GAT3, pues alguna gente decía ¡Increíble que el PSOE saque todavía 111 escaños! No, no, hay gente que se empeña siempre en buscar motivos para deprimirse. La encuesta es demoledora para la izquierda. Perdería el conjunto de la izquierda pues más de 30 escaños. entre Sánchez y Yolanda, pues 25 o 30 escaños se dejan. Vox es quien absorbe la mayor parte de esos escaños y tendría el mejor resultado de su historia. Y al final, pues se produce una cosa que yo vine advirtiendo antes de las elecciones del 23J. Lo advertí por activa y por pasiva. Da igual, infructuosamente. Había quienes querían acabar a toda costa con Vox antes que con Sánchez y gracias a ellos hemos tenido a Sánchez otra legislatura. Lo que advertí antes del 23J era que Vox está, estaba entonces, y está, sigue estando, en ese tramo que va del 10 al 20%. Ese tramo tiene la característica de que si subes un 1%, ganas más escaños que los que pierde alguien que esté por encima de ese tramo. Es decir, que si antes del 23J Vox hubiera logrado tener un 6% más y el PP un 6% menos, en estos momentos tendríamos un gobierno de Feijo con apoyo de Vox. Bueno, en la encuesta de GAT3 Vox se dispara hasta los 54 escaños y lejos de perjudicar a la suma de PP más Vox resulta que la suma de PP más Vox es mayor que nunca. 190 y pico escaños. Concretamente 195. O sea, se acerca ya a los 200. y Vox todavía tiene margen de subida hasta llegar al 20%, que es donde ya ese efecto que les decía deja de operar. ¿Por qué ese efecto entre el 10 y el 20%? Pues por los restos. Simplemente, si Vox está 2% más bajo, pues entonces hay restos que se van al PSOE, que se van a sumar, que se pueden ir al PP, pero esos restos que pierde Vox no se van todos al PP. Se va parte de ellos al PSOE o a sumar. En cambio, como refleja la encuesta, al subir Vox empieza a capturar restos y alguno le quita al PP, pero le quita más a sumar y a PSOE. En fin, ojalá algunos hubieran querido escuchar antes del 23J, pero se empeñaron en la campaña del efecto Feijóo de uy, nos quedan 5 escaños para que Feijóo gobierne con el PNV y esas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos esos que hicieron posible que Pedro Sánchez gobierne, haya gobernado otra legislatura para seguir dándonos por saco a los españoles. Y, bueno, pues, luego comentaremos alguna cosa más sobre la encuesta de la A3. Hay noticias sobre el tema de Víctor de Aldama, sobre la trama Coldo, hay varias hoy en los medios, pero les traigo pues una particularmente llamativa, una que trae a Alejandro en trambasaguas en el debate. Y es que parece que, en fin, algunos miembros de la trama Coldo no están muy contentos con otros miembros de la trama Coldo. Escuchen. Les hablamos ahora de la trama Coldo donde continúa abierta la investigación y cada día aparecen nuevas informaciones. Hoy hemos conocido que Víctor de Aldama, el conocido como conseguidor de la trama, amenazó a José Luis Avalos con tirar de la manta. El periódico El Debate publica hoy un mensaje que el empresario mandó a Avalos indicando que si quería tardaba un segundo en acabar con todo. La última vez que Aldama contractó con Avalos fue el 29 de septiembre. El empresario inscribió al exministro para recliminarle que hablara de él en una entrevista. En el mensaje Víctor de Aldama le dice textualmente Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así no hace falta que sigas saliendo en los medios a hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Si bien el exministro no respondió a ese mensaje a partir de ese momento anunció que dejaba de opinar en los medios de comunicación sobre la trama de corrupción. Víctor de Aldama empresario y comisionista está investigado por la Audiencia Nacional por el cobro de mordías ilegales de contratos sanitarios adjudicados por el gobierno durante la pandemia. Pues muy interesante la información del debate porque sitúa ese mensaje en el origen de la desaparición de Ábalos desaparición mediática. Ábalos pues después de la defenestración seguía dando charlas en distintos medios de comunicación siempre me llamó mucho la atención el asunto. Vamos a ver si verdaderamente hubiera habido una ruptura entre Ábalos y el PSOE una ruptura total ¿ustedes creen que RTVE habría invitado a Ábalos como le invitó a entrevista? Es ridículo hombre RTVE sale quien Sánchez quiere que salga por tanto antes de hacer esa entrevista evidentemente o recibieron indicación o pidieron permiso ¿ustedes creen que si hubiera habido verdaderamente ese distanciamiento entre Ábalos y el PSOE habrían dado permiso para esa entrevista? Es ridículo ahí salía Ábalos en distintos medios contando cosas sin aclarar nada haciendo como que amenazaba pero tampoco mucho vamos que había un pacto de en fin Ábalos te mandamos al grupo mixto sigues estando forado no te preocupes que aquí controlamos todo el proceso nunca te va a pasar nada si te pasa pues no te preocupes ya te indultaremos y tú pues haz como que estás enfadado pero tampoco des mucho la lata pero en todas esas entrevistas pues Ábalos en fin pretendía descargar responsabilidades hacia Coldo y Aldama no era cuestión de Coldo el que Aldama se pasara por el ministerio y lo que hoy dice la información de Alejandro en Trambasaguas en el debate es que Aldama pues no le sentó muy bien el asunto y entonces le dijo a Ábalos que no le seguía tocando las narices porque si no cantaba todo y entonces Ábalos cesó en su tour mediático pues bueno es interesante es interesante vamos a ver cómo evoluciona esto de las relaciones entre los distintos miembros de la trama porque lo que está claro es que Aldama pues no está en muy buena situación dice también Alejandro en Trambasaguas otra cosa interesante dentro de la información sobre ese mensaje amenazante a Ábalos el mensaje amenazante fue seguido de dos cosas uno que Ábalos dejó de hablar en medios y dos que Aldama es detenido como parte de otra operación la de los hidrocarburos muy interesante uno puede vislumbrar ciertas conexiones neuronales funcionando ojo que Aldama amenaza con irse de la lengua pues hay que empapelarle bueno vamos a ver cómo evoluciona la cosa y vamos a ver qué es lo que hacen algunos para echarle toda la responsabilidad de Aldama y qué es lo que hace Aldama para defenderse de esas responsabilidades